Jonathan, ¿a ti está buscando yo? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Jonathan, bueno, 10 años cumplimos en novelero, son muchos años, y ¿cómo se imagina el Jonathan dentro de 10 años? 10 años más, pues yo creo que he retirado y haciendo otras cosas, yo creo ya. ¿Y el Jonathan es novelero? Porque aquí novelero, la palabra novelero la decimos con cariño, ¿no? En Canarias. No mucho, la verdad, no mucho, no soy mucho, pero sí de vez en cuando, cuando hay algún chisme, pues bueno, pues me intento entera de que va la película. Y al final, pues el programa, casi todo el mundo por lo menos nos suena, ¿no? O tu madre, o tus abuelas, ¿no? Sí, 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 creo que en casa de mi abuela y tal, en la televisión canaria siempre se ha visto ahí. Y nada, ¿algún mensaje de ánimo y que deseas el programa? Que sigan, que sigan muchos años más con el programa, que la verdad es que llevo muchísimos años haciendo las cosas muy bien y les deseo todo lo mejor. Por muchos años más. Y un último favor, Jonathan, nada, una firmita, una dedicatoria y tu firma, ya para acabar como fin, ¿vale? ¡Vale! 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 ¡Vale!